Tanque de Senador de la Quebrada Aguarrus, hoy jueves 11 de agosto de 2022, en el segundo día del Petronio Álvarez 2022. En la edición número 26 del Petronio Álvarez estamos desde el tanque de Senador de la Quebrada Aguarrus. En caso de que llueva y el agua sobrepase este nivel, todos estos residuos livianos van a caer directamente allá al río Caña Veraleo.